El gusto por el deporte está presente en la vida de millones de personas en todo el mundo. Desde las primeras civilizaciones, en las sociedades antiguas como Egipto, Grecia, China y Mesoamérica, ya aparecen prácticas relacionadas con competencias y juegos de destreza. Sin embargo, con el paso de los siglos y las transformaciones culturales, lo que hoy conocemos como deporte es producto indiscutible del proceso histórico conocido como modernidad. Aunque algunos teóricos consideran que es producto de la sociedad industrial y otros opinan que tiene su origen en la aristocracia, lo cierto es que el deporte ahora es una importante forma de expresión de la sociedad contemporánea. La modernidad dotó al deporte actual de reglamentos, profesionalización, comercialización y en muchos casos lo ha convertido en un espectáculo. Hoy se discute el deber ser del deporte. Hay debates entre el amateurismo contra el profesionalismo, práctica deportiva contra espectadores, deporte de élite contra deporte popular. En el siglo XXI la imagen global se encuentra acaparada por el deporte de élite y por eso frecuentemente se asocia a la práctica deportiva con los campeones y cifras multimillonarias en premios y fichajes. Hay fuertes diferencias entre comunidades identificadas con sus símbolos deportivos con los mismos referentes del lenguaje, emblemas, costumbres, ideas, mitos, consumos y hábitos. La modernidad en el deporte también comprende un importante mercado de trabajo para jugadores, entrenadores, jueces y administrativos. Alrededor del fenómeno deportivo aparecen proveedores, distribuidores, medios masivos de comunicación y una serie de clubes y organizaciones que contribuyen a legitimar un poderoso mercado. El deporte se ha convertido en una fábrica de récords y figuras heroicas, junto a una serie de productos, ropa, equipo, revistas, programas televisivos. Los atletas venden su capital deportivo con el que logran hazañas y luego venden su imagen para promover marcas. El deporte es ahora uno de los componentes principales de la cultura, junto con otras manifestaciones similares como el cine, los festivales de música y los espectáculos por televisión. Es una industria altamente lucrativa gracias a la influencia de la televisión, la radio, la prensa y el internet. Este es el deporte de ahora. El deporte en la modernidad.